En la primera parte de este trabajo especial les presentamos las prioridades de inversión pública de los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Sus ejes de trabajo se fundamentaron en el sector transporte y educación, en contextos donde se estaba reconstruyendo una estabilidad y crecimiento económico de Nicaragua. El gobierno actual recibió el país en 2007 con estabilidad macroeconómica, con un proceso de pacificación avanzado, con una estabilidad política y social relativa porque el gobierno actual no era oposición, lideraba las azonadas, las protestas y los paros y toda suerte de manifestaciones que muchos recordamos y que por supuesto desestabilizaban la vida política y social de nuestro país. Además que tuvo la oportunidad de tener acceso a recursos no registrados, no incorporados en el presupuesto general de la república y por ende no sujetos a la ley de acceso a la información pública. Que se ha estimado hace fue durante cinco, no menos de cinco años, 500 millones de dólares al año que es la cooperación, la llamada cooperación venezolana. Estamos hablando de recursos líquidos, lo que decían los analistas políticos internacionales, los petrodólares. Desde su llegada a la presidencia, según el análisis de expediente público, el mandatario ha priorizado dos ejes en el programa de inversión pública, transporte y obras y servicios comunitarios, quienes concentran el 62.18% del total de los recursos. El transporte, ¿verdad? Ha sido una insignia, creo, del gobierno de Ortega, ¿verdad? Porque seguimos viendo que entre 2007 y 2020 alrededor del promedio, el 35% del programa de inversión pública fue dirigido hacia este sector. Luego vemos que repunta obra y servicios comunitarios, que tienen que ver mucho con el dinero que se transfiere a las alcaldías, ¿verdad? Entonces ahí hay bastante prioridad que se le está dando a las alcaldías, pero también a otro tipo de proyectos que tienen que ver con desarrollo económico territorial. Luego pasamos a que salud tiene el tercer puesto con el 8%, ahora hay servicios comunitarios en este periodo de más o menos el 26% en promedio. Salud pasa a ser el 8%. Vemos al sector de energía que sube al cuarto puesto con 6.19%. Ha priorizado bastante los proyectos para generación de energía, para generación de infraestructura energética, ¿verdad? Sabemos que eso ha sido una insignia, sin embargo, pues también conocemos de que eso no se ha reflejado en cuanto a, por ejemplo, que la tarifa energética sea una de las más baratas de la región, una de las más caras. Durante los tres periodos gubernamentales de Daniel Ortega se logra determinar que los recursos internos financiaron el 53% del PIB y tan solo 47% de los recursos son inyectados a través de cooperación externa. La cooperación internacional, recursos externos, préstamos, osciló alrededor del 47%, disminuyó muchísimo debido al deterioro de muchos indicadores como calidad de vida de la población, visión de país, la capacidad o la imagen de país a nivel internacional durante este periodo disminuyó. Por ende, la cantidad de cooperación, financiamiento y préstamos también disminuyó. Y algo que me llama la atención, sobre todo, que comparando los tres periodos, por ejemplo, el sector medioambiente, las inversiones que han ido para el medioambiente se han reducido completamente. Es decir, pasaron de representar en el periodo de Arnoldo Alemán del 5.24% a el 4.95% en el periodo de Enrique Bolaños a ser el 0,30% en el periodo de Ortega. Sabemos que es un sector que ha pasado a ser bien relegado y lo podemos ver en la realidad con el tema de Guzaguas, con Indio Maíz, todos los reportes que se han estado observando sobre la pala indiscriminada en algunas reservas forestales. Así se han comportado las prioridades de las administraciones estatales en los últimos 23 años en Nicaragua.